Acá se viene Cantera, el pase de la izquierda, Cantera remató... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, de Nacional, Cantera, a las 3 de la tarde en punto, y 30, Cantera recibió una pelota desde la izquierda y ya dentro del área, sacó el balinazo, se la cruzó de palo, arriba, contra el vertical izquierdo, atinó a servista simplemente Casanova y contra el arco que da la calle Juan María Gutiérrez y a los 13 minutos del primer tiempo, rompe la galleta el bolso, Maximiliano Cantera pidiendo perdón, pero ante el vitoreo y el saludo de los hinchas de Nacional, ya gana el bolso, 1 a 0 sobre Fénix Carlitos. No será de la Cantera, pero tiene una decisión fundamental en el juego de Nacional, Maximiliano Cantero y su influencia, el pase bárbaro de Camilo Cándido y la definición de Zurda ante el quedo defensivo de Fénix, era algo más Nacional, aunque el conjunto de Capurro también amenazaba de contra, gana el elenco de Martín Ligüera como visitante, tempranero gol para jugar más tranquilo el resto del partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Pueblo izquierda, el primer palo... ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! Toledo o Marichal en contra, pero Toledo fue el que en el primer palo se metió el zaguero. Va todo el equipo, los titulares, los suplentes, que entran con los chalecos verde flujos a saludarle. recién lo habíamos destacado con una soberbia corrida desde el fondo posibilitando un gran pase para Franco que a punto tuvo que ser el empate para Fénix y acá fue a buscar el córner al primer palo llegó marcándolo Marichal, la pelota se levanta sobre el primer palo y se incrusta sobre el ángulo superior de Martín Rodríguez, el arquero que queda sin asunto y a los 44 minutos del primer tiempo empató Fénix 1 a 1 Fénix y Nacional en el Capurro lo que termina pegando por último en Nicolás Marichal en la jugada anterior había salvado Martín Rodríguez el guardameta de Nacional, el cabezazo de Ángel Rodríguez en el pecado está la penitencia para Nacional que hasta pudo liquidarlo en este primer tiempo le dio otra vida a Fénix que tiene los caras una cuando ataca, mucho más potente cuando defiende y de pelota quieta la fatalidad de Marichal no pudo con esta Martín Rodríguez y el partido en tablas en el cierre de los primeros 45 minutos Hábitat, hacemos la vida más fácil media hora de juego, 1 a 1 el partido media hora del segundo tiempo la tiene el Torito Rodríguez abrió por derecha, viene para recepcionar Fernández el argentino que está activo jugó corto adentro con su compatriota de Alessandro soltó otra vez con Fernández soltó más hacia la derecha viene para 3, se levantó en el centro juega adentro con Fernández levantó al centro el cabezazo está gol, 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 gol de Armando gol, 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 gol de Nacional Armando Méndez, la topadora fue a buscar como si fuese el número 9 en el corazón del área grande esos destinos que tenían estas pelotas estos centros envenenados cuando no de treza eran también del argentino Leandro Fernández que le puso una linda bola para que apareciese Armando Méndez y cabeceara con paletal izquierdo cambiándole al palo derecho del arquero Casanova que nada pudo hacer y a los 31 minutos del complemento Nacional vuelve a ponerse en ventaja otro es la ley del ex inexorable Armando Méndez Nacional gana 2 a 1 Carlos y otro que pide disculpas lo que no pidió fue permiso se filtró en el corazón del área y un cabezazo bien de goleador de Armando Méndez haciendo estéril el esfuerzo de Casanova Nacional hacía 5 o 10 minutos que se había plantado en campo rival Pasas no hizo los cambios el equipo se le cayó físicamente desperdició 3 oportunidades el penal incluido le perdonó la vida Nacional y rescata el partido Armando Méndez gana el tricón de Encapurro y parece que asegura la victoria el conjunto de Martín Liguera Hábitat pasemos la vida más fácil Coñina 12 para crecer agua